Recomiendo desde luego esta obra de reciente publicación por Tintable porque me parece que da un panorama muy importante, integral de lo que está pasando en la investigación de la comunicación en México en un periodo central del 2000 al 2012. Hay una lectura y un análisis regional que nos permite hacer visible cuáles son los grandes temas que preocupan a los investigadores e investigadoras del país cuáles son nuestros desafíos, qué instituciones e investigadores están haciendo una labor destacada qué temáticas se trabajan e invito por supuesto a que nuestros colegas, estudiantes de licenciatura de maestría, de doctorado y otros investigadores e investigadoras consulten este texto y puedan tener una pauta para hacer una revisión y un análisis temático de esto que entre 11 colegas hicimos posible desde la AMIC.